Lalo y Demetrio Buenas noches Bueno, ya vimos pasar algunas empresas como Capeltic o Chulel Nosotros solo somos, Demetrio y Lalo Dos diseñadores que en un principio no teníamos idea de qué hacíamos aquí Estuvimos lejos de buscar una buena nota en la universidad Y mucho menos pensar en una mención No tenemos un taller, no tenemos una empresa como tal Ni somos un gran estudio de diseño Tampoco nos llevamos de ninguna forma Entonces hicimos una retrospección Pensamos, ¿cuánta gente se dedica a lo que realmente le gusta Y son muy intensos con su pasión? Creemos que no muchos Al ver tantas caras largas, cabizbajas Gente trabajando por trabajar Gente que te avienta las cosas en el supermercado O gente de malas hasta en tu propia casa Entonces empezamos de nuevo Nosotros somos Demetrio y Lalo Dos diseñadores industriales muy apasionados Que hoy estamos aquí porque hicimos una tina de baño Basada en una fórmula para obtener el RSA Bueno Hace menos de un año estamos haciendo un departamento Y bueno, llegó la hora de diseñar el baño Ya saben, distribución de espacios, acabados, iluminación Y uno que otro muele de madera que nos aventamos Como buenos diseñadores industriales En eso nos dice el cliente ¿Saben qué? Quiero una tina Lalo y yo de Intenso recorrimos Todas y cada una de las tiendas de México Para ver tinas Vimos de todo Con lucecitas, con burbujitas, con jets Con hidromasaje Alemanas, italianas, mexicanas Diferentes acabados, materiales Bueno, unas que tenían almohadita y toda la cosa Al final nos quedamos con dos opciones Una más o menos económica Pero no era 100% del estilo del baño Y otra que nos había gustado Pero costaba miles de dólares Y nuestro cliente no estaba dispuesto a pagar Ese día, de camino al estudio Ya saben, vibra de inconformidad Combinada con algo de intensidad Pasó algo que cambió el rumbo del proyecto Y por lo que hoy estamos aquí Dijimos ¿Y si lo hacemos nosotros? Pues va Ese gran momento le llamamos Declaración Y es nuestro primer gran paso La declaración Fue el inicio de una gran meta Que nos estábamos proponiendo Y que íbamos a cumplir Inmediatamente pensamos En lo difícil que podría hacer Producir una tina No sabíamos nada Es más Ni siquiera nosotros teníamos una Le pregunté a Demetrio ¿Cómo le vamos a hacer? Opciones Fibra de vidrio Moldes de resina Nos iban a salir carísimos Madera Ya habíamos puesto mucho en los acabados En ese momento Pudíamos haber dicho Pues mejor la compramos Pero no Lalo y Demetrio Ya habían dicho Que querían hacer la tina de baño Y es aquí En donde entra nuestra segunda Y más importante característica La pasión Que no es otra cosa Más que perseguir tu sueño Hacer lo que más te gusta Así de sencillo Por ejemplo No sé si les ha pasado Tienen una cita Con una chica Que no pueden creer Que haya aceptado Y les dice Los veo antes de las nueve Porque después ya no puedo salir Y ese día se les hace tarde ¿Qué hacen? Agarran el auto Se van por la vía más rápida O por la lateral Porque creen que es más rápido O agarran un atajo Un taxi Corriendo O como sea Pero llegan Hasta cinco minutos antes Eso creemos que es la pasión Ahora La forma en la que llegan al lugar Por la lateral Corriendo En taxi O por el atajo O como sea Es a lo que nosotros Le llamamos Los medios Y es nuestro tercer gran paso Y así nos funciona Después de ver Que no lo íbamos a hacer Ni de fibra de vidrio Ni resina Ni madera Ni nada de lo que ya les habíamos dicho Y que además Creíamos una tina diferente Que no fuera orgánica Y que cumpliera Con todas nuestras expectativas De diseño Encontramos el medio ideal Una lámina rígida Plástica y plana Que cumplía con todas nuestras necesidades Y que nos dio la oportunidad De empezar a diseñar A partir de geometrías poligonales Trapezoidales Y al final Bueno Terminamos de inspirarnos Con una pequeña pieza Que hace un par de años En un momento de intensidad Y de distracción Creamos Después de todo este proceso Generamos el a partir de ahora Famosísimo RSA Que no es nada más Y nada menos Que el resultado De ser apasionado Logramos Un gran producto Innovador Diferente Gran o no Ergonómico Y muy Muy auténtico Aunado Alianzas Excelente relación Con el fabricante Nuevas propuestas Nuevos escenarios Y la oportunidad De compartirles Esta gran experiencia Para nosotros La búsqueda del RSA Es lo que nos hace Ser diseñadores industriales Levantarnos a diario Con ganas de trabajar Y que las horas Se nos pasen volando Cuidar Cada uno De los detalles Y lo más importante Siempre Siendo auténticos Y felices Porque para nosotros El fin Último del hombre Es ese Ser feliz Muchas gracias 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 Gracias.